Ellas al Mando es un programa que se centra en empoderar a las mujeres brindándoles información, inspiración y recursos para prosperar en su vida personal y profesional. No te pierdas el estreno del episodio especial enfocado en el Movimiento 8M este jueves con repetición viernes y sábado a las 19 horas y domingo a las 12 horas del mediodía a través del 17.3 de TV Abierta y en todas las redes sociales del Canal Parlamento. Ellas al Mando, Mujer, Voz y Poder.